Muy buenos días a todos, siempre de noche en alguna parte, y siempre hay un sol que se alza en el horizonte. Esto aplica para nuestras metas personales y profesionales. Y ya se está asomando el sol en nuestro territorio nacional, sobre todo en la ciudad capital. Va a bañar toda nuestra República Dominicana, hay pronósticos de que va a haber escasas lluvias, casi inexistentes las lluvias en el país. El sol va a brillar en su máximo esplendor, a protegerse, a cuidarse, como en su máximo esplendor están a esta hora de la mañana los tapones en los principales días de la capital. Estamos viendo media fluida la John F. Kennedy en el día de hoy en comparación con otros días. Es el 7 de marzo, martes, es el Día Mundial de los Cereales. También es el día para recordar los oficiales de policía caídos a nivel mundial. Apenas faltan 24 horas para estar en el Día Internacional de la Mujer, cargado de actividades, también de mucha conciencia que queda pendiente hacer y con muchas reivindicaciones que todavía no tenemos al día de hoy, a pesar de los clamores. Muy buenos días a todos, compañeros. Bienvenidos a ustedes. Ya iniciamos el despertador. Bueno, un 7 de marzo, víspera del 8 de marzo, ¿verdad? Bueno, señores, cuánta gente con suerte. ¿Cayó el premio mayor? Sí, cayó el premio mayor. En Luis dicen, absuelto, absuelto por falta de pruebas en el caso de la Lotería Nacional. Y el otro premio mayor, señores, cayó en la Romana, con un consejo de regidores que dice que no, que la Suprema Corte de Justicia podrá decir lo que quiera, pero que no toquen a Tony Adames. Óyeme, hay gente con suerte, señores. Buenos días. Esperamos que ustedes también tengan la misma suerte en las diferentes facetas de su vida. Muy buenas, Ana, muy buenas, Rosa, y muy buenas a todos ustedes que siempre tenemos la fortuna de que estén ahí. Sí, Ana, y además de todo eso que tú señalas y en lo que profundizaremos un poco más adelante, hoy se inicia el Clásico Mundial. ¡Ah, sí! Vi que se estaban dando una jartura los peloteros dominicanos en el avión, ya de camino, y que hay algunos que no van a poder estar presentes por lesiones, como Vladimir Guerrero Jr., entre otros. Sí, y algunos que no le dieron permiso también. Así es. De hecho, República Dominicana, su primer partido será este sábado, pero el Clásico de Madera Formal se inicia hoy, pero en Asia. ¡Ay, pero tienen mucho tiempo para descansar y entrenar a los muchachos! Sí, es decir, que los que comieron en el avión todavía tienen tiempo de digerirlo de la mejor manera. La pena es que el equipo que fue formado supuestamente con los mejores, bueno, está siendo descuartizado, esa es la verdad. No, pero yo confío. Le quitan uno por aquí, otro por allá, lo debilitan. Sigue siendo un buen equipo, Ana. Sí, sí, yo confío. Bueno, son excelentes los que están haciendo. No, no, con ese Plátano Power, no. Los que quedan son excelentes. Es verdad que nos faltan algunas de nuestras estrellas en un gran firmamento que tenemos de peloteros que brillan con su máximo esplendor, pero yo confío en el equipo que está. Pudo ser mejor el equipo, pudo ser mejor, pero el equipo sigue siendo bueno y no se pueden perder las expectativas y a partir de este sábado ya lo veremos en el escenario a ver qué realmente ocurre a partir de ese sábado. A que ganan, apuesto. Yo no soy muy de los deportes ni apuesto a nada, pero al equipo dominicano y al Clásico sí, sí, de verdad que sí, hay muchas esperanzas. Bueno, hubo un inconveniente en la Romana, en Igüey, perdón, hablando del Este, ya que Ana estaba hablando del alcalde de la Romana, en el Este ayer se intoxicaron 21 estudiantes tras ingerir alimentos en la escuela pública a la que pertenecen, que es la Mamá Tingó, en Igüey. Las autoridades todavía no han explicado cuál fue la situación que provocó que casi dos docenas de estudiantes se intoxicaran. Hay algunos videos que ustedes pueden ver entrando a noticias.sn.com que hablan de la leche, de que pudo haber sido la ingesta de leche, pero hasta ahora no hay nada oficial. Nos vamos con muchas informaciones, la de Dicent, la lotería, el fallo de ayer, la apelación, las reacciones, encabezan este boletín informativo y también los comentarios en el día de hoy. Pasamos de inmediato con Linda Cortorreal. Buen día. Buenos días Rosa, buenos días a todo el equipo del Despertador, buenos días a toda esa gente querida que están viendo este programa a esta hora de la mañana. Estoy feliz y agradecida de su fiel sintonía. Arranquemos con las informaciones. El Ministerio Público se prepara para apelar la sentencia del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional que descargó por insuficiencia de pruebas al ETA Administrador de la Lotería, Luis Dicent, por el fraude en la Operación 13, mientras otros fueron condenados con penas de 5 a 7 años de prisión. Tras las autoridades desmantelar una supuesta red dedicada a traficar migrantes dominicanos con documentos falsos hacia Estados Unidos, entidades como Participación Ciudadana llamaron a las autoridades a indagar a fondo a los implicados al considerar que para tener éxito en sus operaciones deben contar con la complicidad de empleados de entidades de control migratorio. El Ministerio Público solicitará en las próximas horas medida de coerción a Daylan Ortiz, el principal acusado en la muerte de la pareja de La Guayiga y quien fue arrestado ayer lunes tras ser trasladado al suelo dominicano desde Estados Unidos. Cerca de 10 bancas de loterías fueron saqueadas y algunas calles obstruidas por escombros debido al paro de labores convocado por 48 horas en demanda de algunas reivindicaciones sociales en el municipio de Licea y Almedio, Santiago. El Frente de la Lucha, Unidad y Progreso aseguró que la manifestación ha sido respaldada en más de un 90%. Ante el temor de volverse a enfermar de la chikungunya, comunitarios de barrios vulnerables aseguran que han tomado algunas medidas para evitar criaderos de mosquitos, mientras demandan que las autoridades sanitarias desplieguen brigadas en sus barrios y fumiguen con el fin de evitar que la enfermedad cause brote como el ocurrido en el 2014. Como complejas, calificó el presidente del Colegio Médico Seren Encaba a las relaciones con las aseguradoras tras una reunión con representantes del gobierno en el Palacio Presidencial para buscar una salida a la lucha que libre el gremio contra las ARS y favoreció otro encuentro a mediados de semana con el director del Servicio Nacional de Salud. Y el presidente Abinader arribó al país la noche de este lunes por la base aérea de San Isidro tras participar en la sexta reunión de la Alianza para el Desarrollo en Democracia en Ecuador, donde obtuvo un acuerdo para evaluar la explotación de gas natural y también conversó sobre las crisis de Haití. Pasamos con el Capitán Urtecho. Capitán, díganos este martes el porcentaje de las vías que están congestionadas para que la gente que está viendo el despertador sepa por dónde puede transitar y por dónde no. Díganos en Cintapón. Muchas gracias, Linda. Muy buenos días. En este momento el 59% de las vías congestionadas tenemos un camión averiado en la abrida monumental con carretera Duarte Vieja en dirección hacia la República de Colombia. Está ocupando el único carril para circular y está generando fuerte congestionamiento que ya se extiende hacia la autopista Duarte. Accidente en la carretera de Isabela con Jacobo Magluta en dirección este-oeste. Un camión recolector de basura ha averiado los próceres con República de Argentina y genera un congestionamiento que se extiende hasta la República de Colombia. Un accidente en el Puente Penado transitando desde Santo Domingo Norte hacia el Distrito Nacional. En este momento tenemos otra vez fuerte congestionamiento en la avenida Rómulo Betancourt con Jiménez Boya. Está retrasado 29 minutos más de lo habitual para totalizar un tiempo de recorrido de 55 minutos. Estamos sugiriendo utilizar o la avenida Sarasota o la avenida Nacaona para transitar en dirección hacia el este. La Ortega Z o tráfico habitual. 18 minutos más intensa a su llegada a la John F. Kennedy. La Kennedy Oeste-Este es retrasada 29 minutos. Más complicada desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta la López de Vega. En Santo Domingo Norte la avenida Hermana Mirabal ha aumentado el congestionamiento debido al accidente en el Puente Penado. Está retrasado 26 minutos. En Santo Domingo Oeste la prolongación 27 de febrero con dos importantes congestionamientos. Uno a la altura de los béisbolistas y más adelante a su llegada a la avenida Isabel Aker con 34 minutos. En el polígono central a Winston Churchill 21 minutos en dirección hacia el malecón. La avenida Branding con un poco más aumentada 32 minutos en la intersección de la 27 de febrero. Tiradentes sur-norte 14 minutos y la Ortega Z está con un pequeño congestionamiento sur-norte de 9 minutos. Esto es lo que tengo. Linda, vuelvo contigo al estudio. Gracias, capitán. El caos de nunca acabar el tránsito. Señores, si usted quiere ver ese reporte, por favor, véanlo en nuestra cuenta de Instagram, arroba el despertador S&N. Así que les invitamos a que nos sigan, a que le den me gusta, a que comenten. Así que los esperamos. Hay mucho más aquí en El Despertador, mucho contenido que tenemos que compartir con ustedes. Rosa, vuelvo contigo. Gracias, Linda. Y ya el presidente de la República que está en el país regresó anoche mismo de su viaje a Ecuador, donde estuvo participando de la reunión de la Alianza para el Desarrollo en Democracia. Ahí el presidente dominicano y su homólogo ecuatoriano anunciaron que iniciarán conversaciones para establecer una alianza con el propósito de fortalecer el campo del gas natural, de incrementar el suministro también. Y que sea de manera sostenible. Aquí ha sido el tema del gas natural algo un poco fallido. De hecho, recuerdo que cuando se inició con esa fiebre, el vehículo que yo tenía en ese entonces lo modificamos para gas natural. Y después empezó a subir, no rendía mucho, había poca orientación, los equipos eran bastante caros, había hasta que financiarlos inicialmente, pero ojalá y esto se convierta en una realidad tangible en República Dominicana con el apoyo del Ecuador. También había una vez la primera dama que fueron a este viaje, llegaron al país y ya están con una agenda nacional. Sí, y qué bueno, qué bueno que los presidentes en general tengan contacto con sus pares latinoamericanos. Eso es positivo en sentido general. Y esto es como una micro alianza, Ana, dentro del marco de las Américas, porque solamente están República Dominicana, Panamá, Ecuador y Costa Rica. Es decir, una micro alianza que es beneficiosa para todos los países que la componen y en este caso, en el caso específico a lo que señalaba Rosa, de lo del posible acuerdo para que República Dominicana se beneficie del gas natural, sería muy factible porque eso traería una reducción considerable en lo que es la factura petrolera en la República Dominicana, que de hecho, cada día, cada día, esos productos se incrementan más y más. Y por supuesto que el tema de Haití quedó sobre la mesa en esa reunión. Ayer también en Noticias SNN, en nuestro canal de YouTube, transmitimos esta reunión, el discurso del presidente, y por supuesto que se habló de la inseguridad que representa Haití para República Dominicana y del panorama que está viviendo ese país desde el magnicidio que se ha agudizado. Sí. Y cada día es peor. Así es, Rosa. Bueno, y en encuentros anteriores, también, aparte de también haber hablado sobre Haití, hablaron sobre la situación que padece la hermana nación centroamericana, Nicaragua, donde es de novela lo que está pasando ahí, bajo, ¿quién lo diría?, bajo la dictadura de Daniel Ortega. ¿Cómo evolucionó? La vuelta que da la vida de líderes sandinistas, líderes aupados vistos como héroes por todo el continente cuando luchaban contra la dictadura de los Somoza, y haber devenido en una dictadura como esta, realmente le hace daño a la democracia del continente. Miren, y son las 8.13, el 13 puede ser número de buena suerte para muchos, aunque se supone que tradicionalmente es un día de mala suerte, hasta mayo del 2020, que ahí se convirtió, no sabemos si en mala o buena suerte, pero mucha gente ganó al jugar este número. De eso y más, vamos a hablar tras la pausa. Continúen con nosotros, por favor.